El tema que trataré en este podcast habla de la voluntad. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia porque lo deseaba profundamente. Siempre nos lo dijo, quiero pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México. Así que, una vez ahí, se dedicó a transformar para bien a nuestro país. Aquí, un fragmento del libro AMLO, legado para México y el mundo. Andrés Manuel, en línea con su ideología de izquierda y su visión personal de ayudar a los pobres, llevó a cabo la construcción de carreteras en Oaxaca y Guerrero, con la participación directa de las personas de las comunidades. En lugar de esperar años para obtener recursos y construir carreteras de grandes dimensiones con peajes costosos para la población de bajos ingresos, optó por adaptarse a las necesidades de las comunidades apartadas, que requerían soluciones tecnológicas y maquinaria avanzada, cuyo costo sería elevado. En lugar de eso, Andrés Manuel pactó con los habitantes, proporcionándoles empleo, materiales y capacitación para que ellos mismos construyeran las carreteras. Como resultado, cientos de caminos hoy en día conectan a las comunidades que antes tenían dificultades para transitar por caminos deteriorados por las lluvias y movimientos de tierra en la zona. Este enfoque demuestra su compromiso de hacer más con menos recursos y su voluntad de trabajar de la mano con las comunidades para satisfacer sus necesidades. Por otro lado, los de derecha que gobernaron antes no lograron terminar la autopista que va de la capital de Oaxaca a Puerto Escondido en 15 años. Gracias a las gestiones de Andrés Manuel, finalmente se completó la construcción y ahora el trayecto se puede recorrer en solo dos y media horas, en contraste con las seis horas anteriores. A lo largo y ancho del país, hay múltiples obras que fueron anunciadas en administraciones anteriores y que solo él pudo finalmente hacer funcionar en menos de cuatro años. Estos logros son un ejemplo de que, si se quiere, se puede. A veces es necesario eliminar intermediarios, emplear al ejército para la construcción de obras como el Aeropuerto Felipe Ángeles o el Aeropuerto Internacional de Tulum. En ocasiones se contratan a empresas locales a precios convenientes, pero sin permitir retrasos en la entrega y mediante el uso de seguros para evitar sobrecostos, vigilando los materiales utilizados en las obras para garantizar su calidad. Estas acciones muestran un enfoque de gobierno centrado en la eficiencia, la inclusión y la lucha contra la corrupción, demostrando que es posible llevar a cabo proyectos importantes en beneficio de la población. El libro AMLO Legado para México y el Mundo se encuentra en Amazon y llegará empastado a tu casa en pocos días. Busca el enlace para adquirirlo en la descripción de este podcast. Escucha algunos audios más sobre este libro en mi canal. Suscríbete y cuando leas el libro, espero me dejes los comentarios abajo. Si no te importa, agradecería que compartieras este enlace con tus grupos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.